Yo amo la selva, yo amo la Amazonía, porque yo he vivido, yo he crecido, y yo soy de ahí. Para crecer, el Perú necesita ampliar sus mercados. Para lograr cada vez mayor inversión, minera, petrolera, casífera, por eso los invito a invertir en el Perú. Si yo fuera miembro de la American Chamber, invertiría en el Perú. Ciertamente. La tierra no se vende, la tierra no se negocia. Había camiones detenidos a lo largo de toda la Amazonía. Hemos enviado el orden y la tranquilidad pública. Pero también 38 policías eran insuficientes, pues si afuera tienes a 1.500 personas, eran insuficientes. Nosotros estamos de acuerdo con su protesta, lamentablemente no lo podemos apoyar. Señores policías, la lucha no es contigo, la lucha no es contigo. Estamos en este momento, en una situación donde el gobierno ha tenido mucha serenidad, y ya está bueno. Ya ha habido descontrol total. Y tenía que actuar además para poner finalmente orden y disciplina en este país. Un gobierno democrático esté haciéndonos matar entre peruanos. 11 policías asesinados. Inusualmente sucede porque ha existido aquí todo un plan, una instigación y un complot. Yo quiero decir en este momento que ya estoy con orden de detención. Por favor, les pido orden. Es un tema cerrado acá, pero no está cerrado en la Amazonía. Los policías son héroes porque pelearon con enemigos. ¿Y nosotros qué somos? ¡Gracias! Gracias por ver el video.